jared leto jared joseph leto es un actor cantante director y productor estadounidense ganador del premio oscar globo de oro y del s ag actualmente es el personaje morbius en el universo marvel su biografía a continuación nace el 26 de diciembre de 1971 en bosir city luisiana estados unidos al divorciarse sus padres su madre se quedó con su custodia tiene un hermano mayor llamado chano leto vivió en varios lugares como colorado virginia haití etcétera su madre lo inculcó en el arte los dos hermanos formaron pronto una banda y el primer instrumento que recibió el pequeño leto fue un piano a sus 12 años de edad trabajó de lavaplatos durante una larga temporada por un salario mínimo y así logró comprarse una guitarra se educó en el colegio privado fling hill high school en datton virginia y se graduó en la emerson school en 1989 fue a la universidad de filadelfia y estudió arte pasado un tiempo desarrolló gran interés en la actuación por tanto se trasladó a nueva york para iniciar clases en la escuela de interpretación new york city high school of visual arts y se especializó en cine su primer corto en actuación fue escrito por él mismo llamado crime boy para el año 1992 se mudó a los ángeles y obtuvo papeles en la serie cam wilder y almos home en 1994 hizo su debut en televisión con cool and the crazy y continuaría en el cine activamente también él es filántropo ha realizado diversos discos musicales con su banda en 2014 ganó el oscar al mejor actor de reparto con la película dallas buyer club filmografía 1995 donde reside el amor 1996 de las of the high kings 1997 prefontaine secuestro 1998 basile leyenda urbana leyenda urbana la delgada línea roja 1999 blanco y negro five club inocencia interrumpida 2000 american sico requiem por un sueño 2002 highway la habitación del pánico 2004 alejandro magno 2005 lord of war 2006 amores asesinos 2007 capítulo 27 2009 mister nobody 2013 dallas buyer club 2016 ollie hell escuadrón suicida 2017 2036 nexus down blay runer 2049 2018 de outsider 2021 the little teens la liga de la justicia la casa gucci 2022 morbius gracias y hasta la próxima gracias y hasta la próxima